Hola a todo el mundo, me han ofrecido una clave pre... 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 pre salida, esas cosas, que está el juego mucho antes de... de... de su salida, da igual, que lo tengo yo. ¿Qué juego es? diréis, pues... estaría guay saberlo, eh, la verdad. Eh, a ver si aquí sale o algo. Estamos jugando a Animated... Animated... Animated Puzzles. Que no sé de qué va, eh, o... o sí, o... creo que me lo huelo, o igual, ¿no? Igual luego es un... No sé de qué va, así que voy a... a probarlo tal cual, eh, tal cual entre el juego se me ha puesto así, directamente, sin título, sin nada, lo cual me ha chocado. Pero tiene cromos, así que ya le re... ya le da bastantes puntos, ya tengo un 5. Vale, tengo muy claro... Normal... ¿Qué prefieres? A... Así, no sé... Vale, así mismo, ¿no? Vale, tengo las piezas a la derecha... Que me cuesta verlas un poco... Vale, se hacen grandes... Vale... Y... yo voy... Eh... Puedo... rotarlas, vale. Guay. De acuerdo... Eh... Bien, pues tendré que juntar la imagen del gato para empezar. Si quiero... No, esto no es de la cara. Vale... Estaba... Lo estaba... Lo estaba poniendo... Mal... O... Lo sigo poniendo mal, ¿no? Tengo muy claro ahora que lo... Ahora que lo pienso. Vale... Ya tengo aquí al... Al gatete durmiendo. Ahora solo es cuestión de que... O... Solo es cuestión de seguir mezclando. Como están giradas... Lo tengo muy claro... ¿Dónde puede ir cada pieza? Pues... No creía que era... Oh, lo veía bastante claro. ¿Puedo dejarlas aquí? Vale, puedo dejarlas ahí. Lo cual es bueno. Ah... No... No, claro. Solo puede ir. Eh... Estoy buscando las... Lo que viene siendo los... Bordes. Que es como se tiene que empezar normalmente. La gente... Que no es hardcore, pues empieza así. Voy... Yo voy sacando un poco piezas para orientarme. Vale... Aquí tengo otra pieza. Con lo cual... Esto podría ir perfectamente aquí. Vale... Va perfectamente ahí. Ah... Está... Claro... Animated Puzzles... Pues... El puzzle está animado. Claro, es un gif. Tiene todo el sentido del mundo. Creo... 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 Que... No puedo rotar la... ¿Eso es que lo he hecho bien? Bueno, esto tampoco puedo rotarlo. Lo habré puesto bien entonces a... No sé. Es que... Tengo bastante claro... Bastante... Claro... De que... Hola... De que esto va aquí arriba. Pero... No puedo... No puedo... Si... No puedo... No puedo... No puedo ponerla... ¿En serio? No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... A ver... Pero decos... Estoy agilizando... Todavía me estoy guiando... Es sin dinero... Es Steve... A ver, voy a sacar más bordes O vamos a terminar antes Esto tiene pinta De que va aquí Lo cual Deja bastante Y esa música que de golpe ha dicho Venga, ya, fuera Ya, suficiente Vale, va cogiendo forma Me gusta que coja forma Claro, es que aquí hay más piezas Esto es el suelo No me cabe la menor duda Debo suponer Que estoy mezclando cosas De hecho Esto va aquí Placa Ahora, todo acaba de cobrar Una nueva dimensión Con lo cual esto va aquí Entonces va por aquí Alá Ven, esto va tomando forma Obviamente ya solo queda una esquina Que es esta Tú vas aquí Tú ya veremos Como las tengo aquí En pequeñito Hasta que no las saco del todo No veo bien Como son Así que no puedo Simplemente Sacarlas Y Ah, que me deja mirar Como es el La foto original Bueno, también tiene sentido Que me dejen verlo Vale A veces se pasa un poco esto de vuelta Bien A ver Bien Seguro que esto no va aquí, ¿no? Vale No sé por qué tenía eso ahí Todo el rato A ver Tampoco quiero tener Todas las piezas Sacadas por ahí Aja No sé por qué Vale Vale Yo creo que He cumplido Muy bien Ahí Epa No te me muevas tú Esto va aquí Y He hecho Uno de los cuatro puzles Puzzle completado En ocho minutos Ah, se le ha Vale Y básicamente Va De soljuego Quieres meterle workshop Hombre Tampoco es que sea muy complicado Meterle workshop Tiene batallas de puzles Puedo Online Random opponent No hay huevos Te reviento Payaso ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Bueno, parece que a mí Tengo muy pocas piezas Es para el que hace el puzle antes Es que si son cuadradas Las piezas Pues Como que me cuesta Armar un puzle No sé si me comprendes Ah, que tengo que Pero si me das cuatro piezas ¿Cómo quieres Que sepa yo Cómo va? Me dice No se acerta ni una Coño ¿Qué quieres que acierte? Compañero Supongo que tocar la imagen real Y más o menos deducir un poquito Pero Pero bueno Que Una cosa es hacer un puzle Y otra es Toma cuatro piezas Eh Aleatorias Y ponlas en su sitio exacto Donde debería de estar Y en la posición que debería de estar No roten más De lo que puedas rotar Eh Compañero No funciona así Y el Angnow este Se va a tirar una vida En fin Yo creo que ya puedo dar mi veredicto Sobre este juego Y es Este es un juego claramente Hombre Si eres muy, 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 muy Aficionado a los puzles Pero La gracia de un puzle Está más en lo físico Que en lo virtual Aunque Sí que Yo que en su día Le daba mucho a los puzles Cuando tenía Mis seis años Claro Le daba mucho a los puzles Pues Puedo decir que este tipo de juego Le puede venir muy bien Si tienes niños en casa Y eso le puede gustar Si eres muy fan de los puzles Igual te interesa Pero vamos Que Es un juego Para un público Muy, muy, muy Específico Oye ¿Puedo rendirme? Este señor No sé Creo que este juego Esto está muy mal pensado ¿Puedo hacer Rage Quit? Ah no Que ha cambiado otra vez la música Que tiene dos canciones Ala Este título admite Juego asincrónico Lo que te permite Cerrarlo entre turnos ¿Quieres recibir notificaciones En el cierre En el cliente de Steam Cuando sea tu turno? ¡No! 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 Así no funciona Esto Por el amor de Dios Ah Los logros ya me los puedo imaginar En los Daily Challenge También En fin No tiene mucho más misterio Si os gustan los puzzles Jugar a Jugar a Animated puzzles Si no Pues no Hasta otra